bienvenidos chicos una vez más aquí al canal ya estamos nuevamente con un martes 7 martes de actuación martes que rotar una metido ya bonificaciones descuentos y cosas varias incluido el pase de pistoleros 3 más bonificaciones ya mencionadas aquí en el título que ya podemos ver calcular al doble de recompensas bien vamos a ver qué es lo que nos trae y las costillas nuevas más también en las bonificaciones que nos hará pagar el doble esta semana además chico que recordemos que voy a estar en tweets en este caso jugando karl tumar como también subiendo el pase 3 así que si gustas te quieres pasar por allí eres muy bienvenido aquí link en la descripción para que pases a saludar obviamente y pejes tu lindo solo bien entonces dice lucha contra las hordas para obtener recompensas adicionales en call to arms además de el quick drop club el pase de pistoleros 3 ya disponible y mucho más en este caso chicos vamos a tener que proteger obviamente las hordas de bandidos que atacan ciertas ubicaciones en el mapa del cual estarán pagando el doble de dinero y xp más no oro solamente dinero y xp bueno lo vamos a ver directamente cuando terminemos la primera no así que doble de dinero doble xp para el llamado a las armas modos de supervivencia que rostar ha metido aquí en el juego bien en este caso chicos también tenemos el pase de pistoleros 3 ya disponible el día de hoy del cual obviamente consta de 25 niveles que vamos a tener que recuperar y costará 25 lingotes del cual al finalizar nos darán los 25 lingotes de vuelta totalmente íntegros del cual trae nueva variante de cuchillo y un peinado único el peinado del brian ya lo dijeron ya es brian bueno además chicos que recuerden que si compramos las cuatro ediciones del pase pitileros nos darán el pase halloween 2 de forma totalmente gratuita además los que hayan comprado el pase número 3 y también hayan comprado los dos anteriores el 1 y el 2 tendrán una recompensa de 25 de capitales y 10 viajes rápidos dentro de unas 72 horas ya bastante bien vale ahora tendríamos en este caso la máscara el traje del querido zapatero o el traje del señor de como se llama este bueno escobar javier escuela más también tenemos una variedad no deben ser en la parte azul con llamar todos los cristales que se pueden cambiar ya mi amor gracias ya ahora dice el zapatero máscara de bandido materiales de la ley esmalta azul a la venta hice muchos cartuchos esta semana estaré en este caso disponible el traje zapatero el traje de javier la escuela para y obviamente la máscara de identidad vale o este caso está máscara de bandido también chicos ambos artículos anteriores a la lupa se volverán a red online por la compra de esta semana solamente esta semana dice a por lo menos lo que sería el la máscara o este este antifaz y el de javier escuela son de pasos anteriores así que solamente no tendremos disponible esta semana también el material de incultación de esmalte azul también ya disponible en todos los armeros más también 25 cartuchos de escopeta incendiario más 200 rondas de munición de rodillas express úsalos bien todos los jugadores que solamente en mi sensación en red online esta semana recibirán tres aceites especiales de serpiente y tres amargos potentes de ser no sé imagino de ser tónicos potentes de ser y todas las recompensas obviamente se depositarán en 72 horas en adelante bien en este caso tenemos doble de dinero para las misiones del mundo libre interancia del mundo libre interancia a misiones de misiones del mundo libre vale vale si te encuentras con los extraños de la misión del mundo libre no deje pasar nada ya que están al doble de dinero hasta el 13 de septiembre en este caso tendríamos los escondites de pandillas los crímenes de dinero sangriento y las misiones del mundo libre todos estarán pagando en este caso el doble de dinero y además darán más capitales de lo normal también tenemos varios descuentos esta semana chicos por lo menos en este caso tenemos cinco lenguas de descuento de lo que sería el casa recompensas también todos los folletos que estén relacionados con roles también tienen un 30 por ciento de descuento los cinturones de armas derechas de rol también tienen un 40 por ciento de descuento y lo del catálogo también también en los establos es un 40 por ciento descuento en todos los callos bretones y estribos además que los sports también tan a la mitad de descuento toda la forma de la munición también tan un 40 por toda la moción está al 40 por ciento de descuento y también ayudarán en este caso a maximizar el caos y el destino y el derramamiento de sangre en este caso tendríamos el de caza recompensas los folletos de roles los bretones los cinturones derechos vale no los izquierdos toda la munición los estribos y también las escuelas los sports son escuelas ya sabemos una cosa vale y obviamente todo lo que él hace en su social club rockstar con twitch prime recibirá en este caso un folleto de estudio vitalismo gratis y una oferta de la mitad del artículo de cualquier rol de naturalista establecido en su elección bien en este caso esto tenía chicos las bonificaciones y descuentos de esta semana así que espero que les haya gustado no olviden pasarse por la razón morada que va a estar en directo jugando subiendo el pase número 3 así que chicos un besito muy dense de mucho no olviden ver mucha agua en la vacuna estoy un poco va el chico te pero nada impide que vuelva a jugar mi querido jugador de tonal y también obviamente psychonaut y un montón de juegos que tengo muchas muchas ganas de jugar un besito amigos míos cuídense mucho y nos vemos en el siguiente vídeo bye y